F.C. a quien le damos la bienvenida. Gracias Maximiliano por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El agradecimiento es mío, si es usted. Muy bien, Maximiliano. Bueno, el grupo A se ha puesto realmente emocionante, ¿no? Y usted, con el empate de Manucci, los ha puesto en una ubicación, en un puesto expectante, porque están a un punto de líder cienciano y también tienen el mismo puntaje de la San Martín y también el otro equipo. A ver, Bruno, vas a recordar. La U. Claro que sí, la U. Estos tres equipos, después de la última fecha, la fecha 7, que se han jugado el triunfo de la U frente a Cienciano y el triunfo de la San Martín frente a UTC, ha hecho que los tres se pongan con 13 unidades. ¿Cómo lo ves, Maximiliano? Sí, la verdad que, bueno, a falta de dos fechas, se puso la parte de arriba, los cuatro equipos que vos nombraste. Cualquiera tiene chance de ganar el grupo. Así que, bueno, esperemos hacer un buen papel el fin de semana con la U. Tenemos un partido muy, muy difícil. Se nos escapó por ahí la punta este fin de semana contra Manucci. Pero, bueno, estamos trabajando y tratando de armar el mejor equipo posible para enfrentar a la U el sábado. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Bruno. ¿Cómo has estado? Hola, Bruno. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Este fin de semana va a ser de infarto, ¿no? Todo lo que ocurre en el grupo A, cuando más aún Ayacucho, en su último partido, tuvo la gran chance, estuvo a muy pocos minutos de quedar como único puntero. Pero, ¿todavía queda ese fastidio de ese punto bien obtenido? Cuidado, por favor. ¿De ese punto obtenido ante el equipo Carlista? O, todo bien, tranquilo, es parte del vivo. O, caso contrario, se perdieron dos unidades sabiendo que quedaban como únicos punteros a falta de dos partidos. No, no. Yo creo que como se dio el partido, se nos escaparon dos puntos. Un partido que, a mi entender, estaba prácticamente controlado. Ellos con la expulsión, apenas comenzó el partido, eso nos facilitó mucho las cosas. Después, en el segundo tiempo, pudimos abrir el partido y prácticamente ellos no nos habían inquietado. Bueno, después, bueno, se encuentran con un penal que no existió y ellos se encuentran con un empate que, bueno, me parece que es mucho premio y nos deja a nosotros por ahí sin la punta. Pero, bueno, sabemos que esto es fútbol, que hasta el último minuto se puede empatar o perder un partido. Entonces, bueno, hay que ajustar esas cositas para que no nos vuelva a pasar ahora el partido que viene contra la U. Ajá. ¿Podría ser, Maximiliano, consideras que ustedes realmente llegan como favoritos? Podría ser, ¿no?, a este partido frente a la U, ya que la U tiene que jugar mañana, ¿no?, por Copa Libertadores frente a Defensa y Justicia y obviamente los agarra más cansados, ¿no? Sí, a ver, la U es un equipo muy importante, muy respetable. A mí no sé si llegamos como favoritos o no, por ahí lo que sí vamos a tener a favor, que vamos a llegar con un poco más de descanso. Pero la U tiene un plantel de mucha jerarquía, tiene un cuerpo técnico de mucha experiencia. Ellos, por ahí, por más que tengan Copa, tienen un buen plantel, un buen recambio. Sabemos que va a ser un partido duro. Ellos ganaron y se prendieron de vuelta en el campeonato. Entonces, bueno, sabemos que eso va a ser un partido muy duro, muy complicado. Lo que sí quiero recalcar, a ver, ¿estamos bien con la cámara, Maximiliano? ¿Ahora sí? ¿Tú dirás? Sí, estamos bien. Perfecto. Sí, estamos bien, ahí estamos. Ya, chévere. Te decía, un aspecto importante de Acucho para destacar es el sistema defensivo. Cinco goles en siete partidos y tienen la mejor defensa del grupo. Y están invictos, además, ¿no? Sí, mirá, nosotros sabemos que siempre manteniendo una solidez defensiva, el equipo siempre genera algo y convertimos. Entonces, bueno, el tema de la defensa ha habido muchos cambios en cualquier parte del campo. Y los chicos siempre estuvieron a la altura. Tenemos un plantel muy, muy parejo que sabemos que cualquiera puede jugar, cualquiera que lo haga va a estar a la altura. Entonces, bueno, en ese sentido estamos muy tranquilos. Pero, bueno, siempre manteniendo una solidez defensiva importante. Muy bien, Maximiliano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que este fin de semana nos puedan dar un gran partido frente a Universitario. Lo mismo, la San Martín contra Cienciano. Creo yo que se pueden definir muchas cosas este fin de semana, ¿no? Gran parte del grupo se viene el sábado. Sí, sí, sí. Sabemos, a ver, que va a ser una fecha para vibrante. Entonces, bueno, sabemos nosotros que nos tenemos que mentalizar en conseguir los tres puntos nosotros contra la U. y es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y después, bueno, esperar que Cienciano pierda algún punto para tomar la punta de nosotros. Muy bien. Y ya depender de la última fecha de nosotros mismos, ¿no? Listo, Maximiliano, que te vaya muy bien. Lindo partido del sábado. Fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Dos partidos estelares el sábado. Y absolutamente todos los detalles por la pantalla, justamente el grupo A. Aquí, en Gol Perú, porque se puede definir justamente ese grupo. El partido de la U, que viene con tres victorias al hilo. Andaya...